Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video. Amigos que irse hasta el final de este video ya que les diré como ver esta pelea totalmente en vivo. Pero antes suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación. Ojo amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y es que como sabemos esta pelea únicamente va por televisión de paga, va por pago por evento. Y así que si tú no te la quieres perder crack deja tu buen like y también suscríbete. Y bueno cracks, vaya pelea tendremos de sábados de box. Cuando el mexicano Isaac Pitbull Cruz se enfrenta a Yorbota Davis. Así es amigos, por un lado tenemos al retador Yorbota Davis. Como recordaremos fue a Leo Santa Cruz a quien Yorbota Davis le propinó el más brutal knockout de su carrera. Cracks, esta pelea se disputará el próximo domingo 5 de noviembre en el Stample Center de Los Ángeles. Cracks, el mexicano Isaac Pitbull Cruz aprovechó la oportunidad luego de que Roland Romero, quien iba a ser el retador original, fuese bajado de la cartelera por problemas personales. Y bueno amigos, la pelea entre Yorbota Davis y el mexicano Isaac Pitbull Cruz la podrá seguir por la señal en vivo de... En México se verá por el canal de ESPN Knockout y dará inicio a las 8pm hora del tiempo del centro de México. Mientras que en Estados Unidos amigos, únicamente va por pago por evento por la plataforma de Showtime PvP. O bien amigos, puedes buscarlo por YouTube o por Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, espero que este video les haya gustado, les haya servido. Y si fue así no olviden dejar su buen like y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video. ¡Suscríbete al canal!